Has jugado conmigo mientras hubo que ganar y a mi amigo del alma le gustó también jugar que divina pareja, que genial, la verdad es que sois tal para cual pero voy a ser yo quien ponga aquí punto final he tenido paciencia y me he querido convencer de que las apariencias me engañaban sin querer que era falta de juicio y madurez, de baneos y besos más llave todo eso tenía que acabar alguna vez Ven con él, ven con él, ven con él que beban su propia copa del veneno de tu piel Ven con él, ven con él, ven con él y podrá ser jugador de una reina de papel Ven con él, ven con él, ven con él Pasante castigo tiene él contigo y tú con él Ya no puedo quererte ni le puedo respetar Este es el precio justo, el que deberéis pagar En la falsa amistad tú la traición que perfecta y cruel combinación Pero querida mía terminó la diversión Ven con él, ven con él, ven con él Que beban su propia copa del veneno de tu piel Ven con él, ven con él, ven con él Y podrá ser jugador de una reina de papel Ven con él, ven con él, ven con él Pasante castigo tiene él contigo y tú con él Ven con él, ven con él, ven con él Que beban su propia copa del veneno de tu piel Ven con él, ven con él, ven con él Y podrá ser jugador de una reina de papel Ven con él, ven con él, ven con él Ven con él, ven con él Pasante castigo tiene él contigo y tú con él Ven con él, ven con él